Hola que tal a todos, pues bueno, en este video vamos a continuar todavía configurando un poco del clúster DNS Aquí lo que hice, bueno, fue guiarme a través del servicio Master Master, del DNS Cluster El cual ya terminaba ahí, sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el master o el maestro Tiene que fungir como esclavo, entonces tomando en cuenta lo que hicimos, ya tenemos estos primeros cuatro pasos De la parte del esclavo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos indica que hay que configurar el archivo USR local estea.conf, el cual pues si lo vamos a modificar ¿Qué vamos a modificar? Dice aquí la documentación que vamos a cambiar donde está la línea DNS Cluster System En lugar de estea vamos a cambiar a estea zone Y tiene mucha lógica porque precisamente el servidor secundario va a fungir para tener las direcciones de las zonas O las zonas de los DNS Y también dice que vamos a configurar el archivo de configuración del BIN en este caso O NAMED Van de la mano Ahorita vamos a ver por qué Entonces vamos a hacer los cambios y vamos a tener que reiniciar BIN 9 en los dos servidores Entonces vamos a tomar aquí en cuenta que tenemos los dos servidores Inclusive nos vamos a salir de este, del hosting, para que no tengamos problema Y voy a configurar los dos servidores de una vez Vamos a utilizar Nano como editor Vamos a utilizar la ruta Antes de eso vamos a A ver aquí, vamos a sacar una copia de seguridad De este, de este archivo de configuración Para que no tengamos ningún problema Entonces aquí le vamos a poner BKP, de backup Y ya tenemos el, la copia de seguridad Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es editarlo Vamos a poner aquí Nano Y ya lo tenemos abierto Vamos a buscar la línea que nos indicaba En este caso el DNS Cluster System Y aquí está Vamos a modificarlo como Estia Esta que decía Estia-medio-zone Esto lo vi aquí Para que ustedes también lo tomen en cuenta Y vean la configuración Si Entonces vamos aquí a volver Vamos a poner guion medio Zone Si Va a ser en los dos Porque recuerden que los dos son los esclavos Va Entonces vamos a guardar Y dice ahora que vamos a configurar el archivo Bueno lo vamos a editar Con los siguientes cambios Vamos a cambiar estas líneas Que indica aquí Bueno Vamos a más bien A poner estas líneas Y le vamos a poner lo que le corresponde Si Vamos a ver En este caso Es aquí Bueno vamos a sacar una copia de seguridad Primero Nada más que aquí necesito los dos Vamos a pegar Y vamos a pegarla otra vez Y le vamos a poner aquí Punto BKP Si Para tener nuestra copia de seguridad Vamos a editarlo Muy bien De acuerdo a lo que dice aquí Vamos a poner El Allow Recursion Vamos a ver Allow Recursion Esto está bien Porque es la IP local La IPv6 Si es que tenemos IPv6 De hecho está de esa manera Cambiar esta línea A esta Si O sea Esto es lo que tenemos Y la vamos a cambiar A esto Si Y lo último que vamos a agregar Es esta línea Ahora Vamos a agregar esto A lo Recursion Bueno Inclusive aquí Hace referencia A la IP del maestro Si Nada más es lo único Que vamos a cambiar No sé por qué Me estoy yendo para allá Vamos a poner aquí Este Vamos a volver a editar Allow Recursion Vamos a ir hasta el final Y aquí vamos a poner la IP Lo que si se me olvidaba Era la IP Que vamos a poner aquí Que es Esto La IP del maestro Si Entonces vamos a poner la IP De acuerdo a lo que Aquí indica Estamos aquí Vamos a pegar Si Vamos a leer la documentación Dice La IP de tu Este servidor maestro Y vamos a agregar esta línea También con la IP del maestro Si Entonces Este De hecho lo hubiera puesto aquí Para más rápido La IP del maestro Que es el hosting Recuerden que como estamos Modificando Las direcciones Del Del servidor De los servidores esclavos Se van a dirigir Al servidor maestro Si Entonces Es donde ahí Estamos haciendo Esta configuración Si ustedes nada más pusieron Un servidor maestro O un solo NS Está correcto Nada más ponen Esa Esa Configuración Vamos a ver aquí Vamos a agregar En la parte de abajo Dice que hay que agregar Esta línea Allow notify Vamos a ponerle aquí La tabulación Ahí está Si Entonces va a ser notificado Bueno Se va a permitir la notificación Al servidor maestro Si Y ahora dice Vamos a preparar El servidor maestro Si Entonces Ahora si Esto ya lo terminamos Aquí Ah Se me terminó aquí Esta parte No importa Guardamos Ah Y Este Indicaba Que reiniciáramos El El servicio ¿No? De bin 9 Entonces vamos a hacerle caso aquí Vamos a reiniciar Tenemos un detallito Con Este Alguna línea Que pusimos mal Menos X E U Vamos a poner Menos X E Valid Bindomain Server Falló el servicio Vamos a ver Ah En ocasiones Puede ser Por el mismo tipo De archivo Este Que se encuentre Vamos a ver Allow notify Pues Eso está bien Inclusive La ip A menos Que no le haya puesto El punto y coma Aquí al final Vamos a ponérselo Vamos Aquí a guardar Vamos a reiniciar Y listo Si Era lo que faltaba Recuerden poner un punto y coma Es este que yo no puse aquí Después del servidor Y Al igual que acá ¿Vale? Entonces nada más Por ese detalle No es Bueno Estaba mal ahí Nuestro servicio Si Entonces ya lo reiniciamos Ya quedó ahí ligado Vamos a preparar el servidor maestro Y ahora sí Vamos a abrir el hosting Bueno Vamos a convertir aquí El archivo Aquí voy a abrir el hosting Listo Voy a hacer una copia Del archivo Rápidamente Punto Listo Ahora sí Vamos a editar Y aquí nos indica Que vamos a cambiar esta línea Por esta Y vamos a agregar Las ips O por esta ¿Sí? Igual Acuérdense del punto y coma Voy a tener que agregar yo Esta línea Porque tengo dos servidores Si Si tú Pusiste solamente un servidor Pues nada más agrega una ip ¿Sí? Entonces yo voy a hacer esto Lo voy a pegar acá Y voy a agregar la ip 143 Que ahora sí Son de los esclavos Este es el 1 Y este es el 2 Segunda dirección ip Ahí con punto y coma también Porque si no No me va a permitir Este Hacerlo Vamos aquí a Es Allow transfer Allow transfer De hecho lo que voy a hacer Con esta línea Es nada más Este Comentarla Aquí No recuerdo Si es con Con gato Vamos a ponerla así Allow Y ahí están las dos ips Servidores Y también me dice Que Notifique Entonces Voy a poner la notificación De los dos servidores Aquí se supone Que es al Bueno no sé por qué Aquí le puso Que al esclavo Pero dice Agrega esta línea Si agregas Múltiples esclavos Entonces si vamos a ponerle Igual Vale Vamos a poner aquí Esta línea Vamos a poner acá Y le voy a agregar Los dos esclavos Que serían Los mismos Ahí está Entonces copio Y pego Aquí abajo Si Ahí están Los esclavos Guardo Me falta alguna Configuración más No Ok No Esto no era Era acá Control x Ya está guardado Y listo Aquí no me pide Algún reinicio Pero vamos a ver Antes de eso Quiero ver Lo siguiente Dice que Agreguemos Igual ¿No? El Vihost Este Ad remote Que ya lo habíamos agregado El Vihost El Vihost Perdón Vihost Ad remote NShost Aquí ya tenemos los dos Inclusive Viene exactamente Igual Dice Selecciona El Usuario Del servidor ¿No? Entonces vamos a copiar Lo mismo Vamos a ejecutarlo Nuevamente En el hosting Agregamos el primero Dice que ya existe Nada más vamos a asegurarnos Entonces Dice que ya existe También el segundo ¿Va? Bueno Inclusive Yo creo que este paso Hubiera sido Ya después Pero bueno La verdad es que Esta es la primera vez Que hago este tipo De configuración Y bueno Ya lo tenemos aquí Esto es con admin Esto no lo vamos a saltar Porque pues esto No lo estamos haciendo Con admin Inclusive yo no Yo no lo recomendaría Recomendaría más El de Access Key ¿Por qué? Porque si yo le cambio La contraseña Al administrador En algún momento O tengo diferentes Contraseñas No me acuerdo La reseteo Tendría que hacer Nuevamente La configuración ¿Se puede hacer Lo contrario En el En el VARremote? Me parece que sí Voy rápidamente Aquí Vamos a buscar RemoteDNS Vamos a ponerle aquí RemoteDNS Ahí están los Ads Este es cambiar Igual Pudiéramos haber puesto A ver Es Es el ¿Cómo era? VARremote Es el host Ajá Aquí yo me dio host Vamos a ver Está list Suspend Y un suspend Vamos a ver Que es lo que nos indica Debe de haber uno Que diga delete Aquí está ¿No? O sea Podría haber Los podría haber Eliminado Y volverlos a cargar ¿Sí? Porque aquí está el comando Este Contrario En lugar de add Se le pone delete ¿Sí? Bueno Nada más era para aclarar Esa referencia Este manual Lo vamos a pasar Para acá Y ahora sí Vamos a A ver Dice Revisa que esté trabajando Para que se liste En las zonas Del esclavo En el usuario Con la línea de comandos Entonces Vamos a ver Como no tenemos Ninguna configuración Deberíamos estar viendo Todavía en blanco Todo ¿Sí? Vamos a ver Dice aquí Que hagamos lo siguiente Vamos a ver Vamos a listar Los DNS Dice que No existen ¿Sí? Los usuarios Y vamos a probar Entonces Algo Vamos a A ver si trabajan Realmente Por conectar La interfaz Lo que pasa Es que esto está hecho Por si tú lo quieres Conectar Entonces En teoría Deberíamos De hacer lo siguiente Vamos a añadir Un nuevo usuario Vamos a agregar Este Ejemplo Ejemplo.com Ah de hecho Aquí ya lo tengo Ejemplo.com Correo electrónico Contraseña Lo que sea Ahorita no importa Lo vamos a agregar Como rol de usuario Lo vamos a guardar Vamos a A ir a ese Usuario ¿Sí? Estoy como Ejemplo.com Vamos a agregar El dominio web Ejemplo.com Vamos a utilizar La IP pública Que en este caso Es la del servidor Hosting Si ustedes recuerdan Es esta No, esta no es Es esta ¿Dónde está? Es esta ¿No? La 167 716614 Que es la IP Pública del hosting Le vamos a poner Soporte Para DNS Y soporte Para correo Nada más ahorita De prueba Entonces vamos a darle Guardar Y esto no debería De tardarse Mucho Pero bueno Vamos a darle Aquí Otra vez Vamos a poner List Me parece que hay Algo aquí Que no debería De DNS User DNS User Es el usuario DNS No, es este Vamos a ver Vamos a ver Aquí en el manual Otra vez DNS User En este caso Ejemplo.com Vamos a ponerlo Ejemplo.com Y si Ahí ya aparece Vale Lo que no sé Es si esto mismo Lo vamos a aplicar En los otros servidores Entonces vamos a copiarlo Acá En el NS1 Ah no, lo copié En el NS2 Dice que no existe Vamos a pegarlo acá Ejemplo No existe Vamos a ver Porque revisa Si trabaja Listando Las La sección De DNS En los esclavos Para el usuario DNS User Con el CLI Conéctate a la interfaz Web Para revisar Las zonas Igual vamos a ver Aquí En los esclavos Debería de estar También la zona Que de hecho No hay zonas No sé Desconozco Si esto Tenga algún proceso De hecho Aquí si existe En el En el Ejemplo De hecho Aquí ya aparece Con NS1 Punto Caja Negra Punto Cloud Esto como se definió Pues bueno Es a través del dominio Entonces De hecho hay una plantilla Para esto Editar Dominio DNS NS1 Caja Negra Cloud Y no sé Qué Me parece Que aquí A ver Vamos a ver La plantilla DNS Venía una plantilla Precisamente Ah ya me acordé Configurar Aquí Servidor DNS Inclusive Aquí están El servidor DNS 1 Es el 143 Que si ustedes Recuerdan Pues es Este Si Y el 137 Es el NS2 Si Entonces Ahí está el Cluster Igual aquí Nos sirve de Referencia En el Hosting Existe el Cluster Que ahí Está Trabajando Yo creo Que también Habría Que Validar Si Me dio De alta El Perdón Si tenía Que reiniciar En el Hosting 1 El Servicio Donde Está BIN 9 Para validar Que todo Este Trabajando Correctamente Porque Pues ahí También hicimos Este Configuraciones Ahí está Aquí si le doy Este Pues si me Aparece No sé Si lo tenga Que volver A generar Vamos Al 1 No No existe Pero Vamos a Darle A la Interfaz Web Voy a ver Otro Si están Andadas De alta Lo que Podría Hacer Es Eliminarlo Y Darlo De alta Nuevamente Si El Remote Host Entonces Ahorita Vamos a Hacer El Delete Nada Más Vamos a Hacer Una Última Prueba Vamos Aquí Al DNS Bueno Aquí No hay Nada Vamos a Entrar al Usuario Para Modificar Los DNS Vamos Vamos a Ver Vamos a Quitarlo Ok Vamos a Añadir Dominio Web Ah Los DNS Se quedaron Si Se quedaron Vamos a Eliminarlo Listo Vamos a Agregar El dominio Ejemplo .com Con esto Soporte DNS Soporte Vamos a Generarlo Bueno El mail Ya existe Creo que no se borraron Todos los DNS Pero Si se generó Aquí la plantilla Entonces Ya generó Todo El mail Ya existía De hecho Ya están Bueno No pasa nada Vamos a Tener que Ver Si Aquí En el Cluster Este Se generó El usuario Que sería Como la prueba Definitiva Vamos a Ver Delete Delete Remoto Esta función Borra Delete Si no Vamos a poner La adición Aquí está Password Esta función Para el cluster Ok Vamos a ver Vamos a ver Está trabajando Está trabajando Igual No vamos a ver Aquí en los DNS Yo lo esperaba Ver aquí Pero si Me acabo de acordar Que dimos de alta Este Y aquí está Inclusive aquí dice Viene de hosting Punto cajanegra Punto cloud Este servidor Pues es el de hosting Si Y tiene mucha coherencia Entonces significa Que si Lo está Haciendo Y Precisamente Lo va a propagar Aquí nada más Lo que si tenemos Son 12 registros Aquí también 12 registros Pero acá Tenemos 10 Lo que voy a hacer Es eliminarlo Vamos a ver Que es lo que pasa Aquí debería de actuar También Miren De hecho ya se actualizó Ahí con los 10 registros Se me hace que va No sé si vaya Como atrasado Pero vamos a ver Inclusive Precisamente Por lo de la fecha Y hora Que era lo que Quería que viéramos Miren En los 3 Voy a tomar El control De los 3 Vamos a poner un date 3 de diciembre 23 20 Miren Aquí En el 2 Son las 5 20 Aquí son las 23 O sea El 1 Y el El hosting Y el NS1 Si están bien El que está mal Es este El 2 Entonces Va a haber una discrepancia Ahí de información Por eso es importante El servidor De De tiempo Para que se estén Sincronizando a la misma hora Ahora voy a ver aquí Que fue lo que pasó Nada más rápido Como configuración Se supone que yo ya había agregado La hora No Aquí de hecho no Vamos a ponerle aquí América México Aquí debe estar México City México City Si ¿Por qué no me lo activó? No lo sé Vamos a cambiarlo Aquí hace Directamente al sistema operativo Pues le manda la La fecha Ahí está ¿Sí? Ahora sí Ya son las 23 Y cacho Vamos a actualizarlo Vamos a ponerle un date Ahí está Con 41 Con 41 segundos CST Como les dije Todos están sincronizados Correctamente Después vamos a hacer La configuración Para que nos dé la hora Del reloj atómico De México Pero bueno Por lo menos ya Está sincronizado Correctamente Vamos a ver Aquí El registro No lo tiene Sincronizado Voy aquí al usuario DNS cluster DNS Sí Bueno Vamos a ver Ejemplo.com Creo que voy a igual A eliminar Lo que sí es que Aquí había algo para Reconstruir Bueno vamos a borrar Vamos a ver si se refleja por acá No todavía no Bueno vamos a reconstruir Nada más que no tenemos El dominio No creo que lo reconstruya Así nada más Vamos a añadir DNS Ejemplo.com La IP Que es la 167 BIN9 Default Los servidores Ahora sí van a quedar Como NS1 Aquí es una prueba La ventaja De Estia A diferencia De ese panel Que hace muchos años Logré configurar Con mucho trabajo Fue que Tienes que tener A fuerzas Una API De un proveedor De servidor De nombres De dominio Para que puedas Generar Un servidor Válido Yo aquí Es de prueba Igual y la página Existe Ejemplo.com Aquí no la estoy Enlazando Ni estoy pidiendo Comprar Ni nada de eso Ni validar dominio Es la libertad Que me da Pero Cpanel Si es un poco Estricto Así que Si lo hacen En Cpanel Nada más Tengan cuidado Ahí No me acuerdo Si con WHM Lo pueden hacer Y todo eso Que sea muy Estricto Y que Seleccionen En el proveedor De registrar Para los nombres De dominio Si Bueno Entonces Aquí lo que voy a hacer Es Guardar Opciones avanzadas No Expiración Bueno Así lo vamos a dejar Listo DNS Tenemos 10 registros Se supone Que estos deben De ser iguales Bueno No se supone Deben de ser iguales Entonces Son iguales Aquí en los registros De hecho Esto pues va a quedar Así Y listo O sea Son iguales Totalmente Si yo por ejemplo Agrego un registro Que sea Pues no se Otra IP Y ese IP La 1.2.3.80 Le vamos a poner Prioridad Vamos a ponerle Una hora 3.600 No es cierto Esto es acá Es un registro De tipo A Nada más Vamos a agregarlo Y se supone Que aquí Ya debería De tener yo Los otros registros No se Sincroniza Porque No lo sé Soy nuevo Aquí Debería de registrarse No sé Si tome Algún Tiempo Inclusive Ya me eliminó Ahí está Otra vez Inclusive acá Ah Ya está Miren Se tarda un poco Es normal Aquí ya está El registro Si Aquí también Ya está el registro Obviamente En el NS1 En el NS1 Y NS2 Significa que esto Está funcionando De manera correcta Ahora La prueba de fuego Va a ser Que en un par de minutos Esto ya debe de quedar Les comentaba yo Que aquí En mi En mi proveedor Ya lo Lo tiene dado De alta Con sus propios DNS Porque no se puede Quedar Yo creo Por política No debe de quedar Sin algún Registro Entonces aquí Lo que voy a hacer Es ponerle Cloud Bueno es que Puedo agregarle El nombre O la IP Pero no va a quedar Vamos a ver Según yo le puedo Agregar la IP Vamos a ver Si queda así Aunque dice el nombre Pero No En mi En otro registro En Godaddy Creo si se le puede agregar La IP Vamos a ver Este Que dice Se encontró un problema Al actualizar los nombres De dominio Por favor comuníquese Con soporte Entonces A ver Vamos a ver Si Me deja Con esto Nada más Aquí le cambio El 2 No es necesario Que se llame NS Yo lo pongo Porque pues Es lo más común Pero podría Podría ponerle Este Servidor 1 Servidor 2 O Name 1 Name 2 Este Inclusive el número Podría ponerle NS200 NS100 NS300 Lo que yo quiera Si ustedes Han visto Cloudflare Pues les genera El nombre De un hombre Y de una mujer O de dos hombres O de dos mujeres Para los DNS Pero bueno Eso ya es muy Muy diferente ¿No? De cada quien Entonces aquí dice Que ya los cambios Fueron guardados Pero no Dice que Puede tardar Este En propagarse 24 horas ¿No? También Va a depender mucho Este Quizá ahí si son guardados Pero no los Publica Hasta que vean Vea el ritmo ¿Si? Este Ahora Lo que podemos hacer aquí Va a ser lo siguiente Y debemos de hacer lo siguiente Eh Ah si aquí En correos Esto no se va a ver Porque recuerden que no tengo correos Pero si ya están los registros Bueno Vamos a NS Vamos aquí a NS También Vamos a ver que no hay nada Y ahora si Vamos a generar El usuario Del nombre De dominio De De mi servicio Para que no se quede así Entonces vamos a agregarlo Vamos a ponerle Añadir usuario Vamos a poner Este Caja negra ¿Si? Contacto Este José Flores Uf José Flores Le vamos a poner Este Autahosting Este Arroba Caja Negra Punto Cloud Contraseña Lo que sea No permitir Usuario Este va a ser Este De este rol Y nada Y nada más Vamos a guardar Ya lo generó Vamos a iniciar sesión Bueno aquí como inicié sesión También lo pueden hacer ustedes Ya una vez generado El usuario Ustedes pueden entrar Como ese usuario Y ya pueden registrar Por ejemplo En este caso El dominio Que sería Caja Negra Punto Cloud ¿Si? El IP Va a ser Esta Porque es la Pública Soporte para DNS Y para correo Vamos a guardar Y ya está ¿Si? Aquí tengo los DNS Pero recuerden que Lo estoy viendo en el hosting Son dos registros Porque está tomando en cuenta La llave de El DKIM Para evitar spam Y correo Este O correo basura De los Correos Y autenticarse O sea Si yo envío de este Bueno Si yo genero correos Y envío de correos De cajanegra Punto Cloud Que sea el nombre De usuario Arroba El dominio Pues probablemente Si no tengo estas firmas Google Hotmail Yahoo Me los van a identificar Como no deseado O me los van a poner En lista negra Y ya no Por eso es que En el otro Ya no lo tengo Pero Aquí si Aquí de hecho Ya están Los dos registros Del dominio Y ya deberían De este De estar propagándose Ahora Van a tardar Porque aquí Este TTL Es de 14400 ¿Qué significa eso? Bueno Aquí un cálculo Va a ser 14400 Son minutos Son minutos Entre 60 Son 240 minutos Entre 60 Son 4 horas Aproximadamente Que se va a estar Actualizando los DNS Entonces Así es como va a funcionar De momento ¿Sí? Entonces esto va a llevar Un momento De hecho aquí Voy a meterme Estos son los registros Aquí está el NS1 Que ahora Si lo apunta ¿Sí? Y pues lo vamos a ver Más adelante Aquí lo que ya Debería de hacer Es que yo Cambiando Con mi proveedor Los nameserver Ya se deberían De estar reflejando ¿Sí? Inclusive aquí Lo que debo de hacer Es agregar un registro De tipo A ¿Para qué? Para que Sepa que el NS Corresponde a una IP Entonces Vamos a ver Si lo puedo hacer Aquí rápido Registro de tipo A ¿Sí? IP o valor Esta debe de ser La IP primaria Del NS1 Prioridad Vamos a poner El 3600 No es cierto Aquí 3600 Esta prioridad Es opcional Registro A No Aquí debe de ser NS1 Si ven Ya me lo completa ahí Esto está correcto Y aquí La siguiente IP La 137 Aquí el registro Debe de ser NS2 La IP El valor Y listo Ya aquí En los secundarios Ya debe de decir Bueno en un rato Debe de aparecer Que ya tengo 14 registros ¿Sí? Según el Sí Según aquí Ya debo de tener 14 Entonces ahorita En un ratito Yo creo que los vamos A tener reflejados Recuerden que va Un poco Atrasado ¿Por qué? Pues porque La información Del cluster Igual puede variar Ahí si no dice O no especifica Cuánto es el delay O cada Qué tiempo El cron Va a mandar Actualizar Los registros ¿Sí? Entonces hay que esperar Un poco No hay que agregar Aquí nada Inclusive estos servidores No se deben de tocar Para nada Sino nada más Para comprobar Que si estén ¿Sí? Entonces así es Como los debemos De tomar ¿Vale? Aquí todavía No tengo nada Vamos a ver Déjenme revisar Con la consola Creo que aquí No tengo una Vamos a hacer Un quiz A cajanegra Punto cloud No creo que funcione Ahorita Se va a tardar En propagar Se supone Que ya debería De De quedar Por lo menos Para que se vaya Propagando Y ya nos pueda dar Este Los Los NS Inclusive aquí O sea No es tan rápido Que se propaguen Los NS Va a llevar De 24 Hasta 72 Horas Me atrevería a decir Yo sé que algunos proveedores Dicen de 24 48 horas Pero No todo es Este Totalmente Cierto Entonces Voy a esperar Un momento Bueno Un par de horas Y ya cuando esté Pues haré el video Espero que les haya quedado claro Si tienen alguna duda Pues Me lo hacen saber En los comentarios Bye